Por los celos, celos, se me fuiste en la carta Algo hay que pasar sin ver Por los nervios, nuestros ángeles, si llorados ¿A tu qué, mi amor? ¿Pero? Sí ¿Lo sentiste? ¿Sí? ¿Oye? ¿Sí? ¿Encendiste el otro? Buenas noches Bienvenidos a toda esta lucha de poesía El momento donde estamos pasando a la comunidad emigrante Y toda actualidad es diferente al concepto que hacían El momento de hacer que nuestras voces expresen lo que sentimos Hemos decidido no llevar espacio a todos los que pensamos diferente Para saber cuándo menos unirnos y no vamos a estar descargados Dentro de este evento vamos a tener una participación de casi 30 poetas, escritores Muchas gracias por venir, por estar con nosotros Y a quienes no se hayan anotado la lista, aquí la tengo, pueden verme ahí en el pasillo para anotarse Debido a que son tantos los elementos que van a presentar sus textos Les suplicamos que lean solo un poema o un máximo de 5 minutos Después de que terminemos todos, podemos hacer una segunda ronda y leer un poco más Si así lo queremos Bueno, um, you're welcome, um, to, um, to, um, this, uh, evening But my name is Inglés I must have stopped giving this in point So, I forgot my English Uh, but this, uh, night, um, we're here together just to say that we are here And that we are not going anywhere If somebody doesn't like the way we are Hispanic, immigrants, um, all camps, all the generations Uh, well, that's why we're not going to move anywhere Uh, and we're here together to express what we feel, uh, towards those, uh, politicians That are against us and who are organizing, um, raids And organizing, uh, actions that are in detriment of, uh, the arts So, uh, we're gonna have about 25 to 30, uh, writers And, uh, please, uh, if you are going to present your, your writings, uh, Uh, there's a limit, one poem or, uh, five minutes So that we can all complete the first round Later, in the second round, if you guys want to, uh, read more of your text You are free, free to do so Uh, buenas noches, vamos a comenzar El primer, uh, poeta El primer poeta de esta noche es David Rojas Aquí está David Rojas Un aplauso para David Rojas Thank you so much Moe the stand Better? Okay Um, thank you for the, for the organizers for organizing this Thank you, Frankie, for, um, inviting me to this Um, it's really beautiful to be here Um, I wrote this poem, um, the night before Where the president separated Um, I couldn't sleep, um, I had a lot of emotions And I finally, I think I woke up like at four in the morning And this just came to me So, um, hope you like it It's called Bored Out of Darkness Don't forget that we've known darkness before We've hid in dope, in dope closets Ran in huddled tunnels Packed in back of pickup trucks Paced in muted deserts Sand on empty stomachs Sweated in boundless fields and tight factory floors Swallowed starry goodbyes to cities from small airplane windows Danced in dim dance halls Followed constellation to our freedom And we've clutched onto our dreams Love with all our force Created, created worlds with our rage Groomed fields of flowers with our tears Darkness It lives in the deep lines of our mothers Abuelas Callist hands In the wrinkles in her eye That looks at us with hope It lives in the soil we eat and breathe Darkness A gift from her to you A survival instinct Don't forget that we were born out of darkness And we're here And yet we are here making light We are the light You are the light You are the light Thank you Thank you Thank you Gracias L'A Lily Tienes razón Todos nosotros Somos la luz Todos ustedes son la luz Y vamos A iluminar Este periodo oscuro Que estamos viviendo ahora Completamente de acuerdo ahora tenemos la participación de Juanjo López buenas noches a todos gracias Frankie por la invitación creo que es evidente la preocupación por muchísimos que tenemos algo en común que es buscar siempre la justicia y que estamos en contra de cualquier situación que reprima a cualquiera en donde quiera y hasta donde sea yo no sé que pasa por las mentes de muchas personas que están ideando sus ideas y acomodándolas de acuerdo a esta situación actual y favorecen lo que ocurre desde las altas escalas del gobierno y que son los que mueven los hilos internacionalmente del planeta pero me ha ocurrido una pregunta y no encuentro respuesta no creo en las fronteras pero pero hay quien menciona esta palabra constantemente extranjero que más puedo decir que más puedo leer que más puedo pensar que más puedo saber que más puedo aprender que más puedo sentir que más puedo querer que más puedo escribir que más puedo mirar que más puedo vivir cuando lo único que digo lo único que veo lo único que pienso lo único que sé lo único que aprendí lo único que siento lo único que quiero lo único que veo lo único que vivo lo único que escribo Es hielo y odio vía tweet Soy un desahuciado sin comprensión y razón Soy el cargo de conciencia para los ignorantes que he engañado Soy el fin de un dulce sueño para los que tienen esperanza Soy el miedo para la niñez que no es blanca Soy el mayor horror para los justos en una noche de desvego Soy incierto porque soy frontera Soy utopía, soy hambruna, soy desafinación Soy polución, soy infeliz, soy frustración, soy pobreza ajena Soy caos, soy la mentira, soy la reencarnación, soy maldad Aunque el mundo me repudie Les aseguro que los medios de comunicación mienten Aunque yo esté equivocado, soy detractor que miente Lo que tú puedas decir y pensar, no me importa, me tienes sin cuidado ¿Sabes por qué? Porque no eres blanco Y eso quiere decir que eres inferior a mí A ver, tú 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 Sí, sí, tú Musulmán Mexicano Portugués Español Nicaragüense Chino Alemán Lárgate de aquí porque soy hipócrita Otra vez tú, mexicano Quita tus pies y tus manos trabajadoras de mis campos y mis fábricas Mujer ¿Sabes que puedo tocar tu vagina cada que yo quiera? Recuerda Miembros de la comunidad LGTB Revocaré cada una de las normas que los benefician Indios nativos de Norteamérica Desgarraré su madre tierra y ustedes serán testigos de ello Hispano, asiático, negro y cualquier otra raza que no sea blanca Les comunico que mi equipo de trabajo es maravilloso y hermoso Son los siete jinentes del apocalipsis A ver, tú Tú y tú ¿Saben quién soy? Claro Soy la verdad absoluta Soy la reencarnación Soy la manta Soy el todopoderoso Soy presidente Y eso Lo avala mi rúbrica Soy el extranjero en su tierra Sí, en su tierra Soy nada Muchas gracias Juanjo Gracias a todos ustedes los asistentes A este evento También gracias al BESMAN por organizarlo Y a continuación tenemos a Miguel Ángel Montiveros La verdad no escribí nada sobre eso Les digo la verdad Estoy en desacuerdo Era patéticamente como un Un tipo que estaba siempre Haciendo ese tipo de manifestaciones En contra de este país Y lo sigo haciendo pero de una manera diferente Este poema se llama Tramito salir Tramito salir de esta heladera Identificar la catarsis Trotar En mundos ajenos Eficaces como genes Labren los maderos Con su herumbre La juventud con su hipotálamo Confundiendo los juegos El picnic La muerte sin encantos Nickname La heladera Calidoscopio humano Con su alterno gigante de asalto Concreto En sus pulgaciones Con sus valles y colinas Aquí nada limita la impureza Cohesión de llenos Hambre y granizadas Con su alejante Contra el forastero Tienta sus calles Tus calles Con un vicio Perplejo Ignora Tu fortaleza Giremo En la década Poliglota Con su alejante Activa La constelación Giremante Solita Como ave Emperatriz En salvó El medio oeste Nido de floridos Críos Espejismo Pululante Con Ionesco Sarlequines Tramito Salir De esta heladera Rasgar el tapiz Grafitear a tu caso Me arme En tus ríos Unísonos Recrear en galimatías Tu horrenda Vaca Incendiaria Ajustar cuentas Con el corrupto Alienar Al torturador Con placa Black Y levita Caeré de espaldas Sobre la ola Arboreal Pintaré Mi rostro Con juegos Callejeros Saberme Saberme Alguien En tus ecos Degustar Cada grano Que me salive Mi alma Tramito Salir El ave Era Meninizando Con Circul Cubículos Fascinante Fascinante Fraguante Corruptiva Romáticas Parrillas Para asar Los órganos Restantes De este mundo Cervatillo Juveniles Aetas Ausentes De rostro En tu bosque De alfombras Oculentas Basto Submundo En tu paleta De colores En donde Grandilocuencia Donde La grandilocuencia Incuba Encarecidos Rascacielos Macabros Hallazgos Encapezados Coloquial Con tus diarios Repletos De héroes Ficticios Los niños Nadan En una superficie De sanguijuelas Y tu río De sangre Heladera Formulada Paciente Depredadora Reino De Babel Orgullosa De tus Migrantes Magnates Tus laberintos Tus temores Camuflados Hacia esto Modelo El futuro Si La pinche Vaca Si Su acento Sus acentos Y sin ellos Ni racismo La heladera Solo para los días De campo El sol De refleja Muchas gracias Ahora le toca el turno A Leticia Cortés Gracias Muchas gracias. I mean, we have an insane, orange, disgusting creature as president, but he's really not a lot better than Obama. Anyway, just a little. Anyway, this one's called Bordering Madness. Only humanity sets limits to land, to soil. The sky belongs to all. One cannot tell a cloud, the wind, or a bird. Or, stay there, do not cross here. A senator recently said, a wall must be built to keep people out, similar to the burning wall. Only that wall was built to keep people in, not out. In his ignorance of history, and blinded by hatred for the other, he keeps pushing to get one built along the U.S.-Mexican border. Where anything goes, he says, except immigrants, the people returning to their own piece of earth. Thank you. Muchas gracias Leticia Ahora recibimos a Jorge García de la Fe Muy buenas noches Muchas gracias por la organización de este evento y por la posibilidad de participar en él Yo veré un poema que escribí hace un texto que escribí hace como tres años y nunca lo he leído públicamente por la vergüenza que tengo de mi inglés porque tiene algunas frasecitas en inglés y antes de leerlo también quiero leer un minicuento de un autor cubano que es de la misma ciudad en que yo nací, Cárdenas porque hay algo del texto que tiene que ver con este autor y con este minicuento El autor es Virgilio Piñera uno de los más grandes escritores cubanos del siglo XX poeta, el autor de Electra Garrigó de la obra de teatro poeta, dramaturgo, ensayista dice, el cuento se llama Insomnio El hombre se acuesta temprano no puede conciliar el sueño da vueltas, como es lógico, en la cama se enreda entre las aulas enciende un cigarrillo lee un poco vuelve a apagar la luz pero no puede dormir a las tres de la madrugada se levanta despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir le pide consejo el amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco que enseguida tome una taza de fila y que apague la luz hace todo esto pero no logra dormir se vuelve a levantar esta vez acude al médico como siempre se el médico habla mucho pero el hombre no se duerme a las seis de la mañana carga un revolver y se levanta la tapa de los sesos el hombre está muerto pero no ha podido quedarse dormido el insomnio es una cosa muy persistente entonces mi texto mi texto se llama Making Chicago a Better Place to Sleep yo no vine de la Tracovia de Juan Pablo II ni de la Comala de Juan Rulfo pero igual de la Cárdenas de Virgilio Piñera llegué a esta ciudad soñada en la que padezco de insomnio a pesar de las melatoninas de Walgreens ella me pudrirá los huesos en uno de sus cementerios jardines de la City Gate cuando las gaviotas del lago Michigan devoren mis trabajos ayer esperando un autobús para ir a enseñar español en mi chapurreado inglés pasó una furgoneta con la imagen de unos pies frutalmente apetecibles que despertaron mis más frutales deseos de hacer cualquier cosa con ellos menos dormir Making the world a better place to sleep es el eslogan de sleep is the mother's professional and they are right cuando llegué a downtown frente a uno de sus sucursales de State and Lake dormitaba un anciano homeless que no escogió High Park Avenue between Greenwood and University para echar su plácida siestecita bajo un estado de total vulnerabilidad me pregunto cuántas ovejitas amanecerán vivas mañana en Chicago después de los incontables tiroteos nocturnos hayan o no dormido con el sleep is matters God bless you windy city in the midwest por ti vengo rodando hace más de un lustro desde Lake of Drive hasta el westbound y desde Rogers Park hasta Pearson si te cambian la vocal temática de género tal vez fueras un poco más ecológica y menos alcapónica así postularíamos con un aire decididamente sexy making Chicago a better place to make a love o Chicago es una ciudad bien chingona cual será el vaticinio de la esfinge de Picasso que está en el Civic Center tendremos por futuro un chagaleano incendio de flores peces pájaros y enamorados como en The Four Seasons podremos ascender al cielo con Jack desde el frijol mágico del Millennium Park harán Master and Johnson reveladores estudios estadísticos sobre el desempeño sexual de los fanáticos del Ridley Field en las camas de Sleepy dicen dicen que cuando Segismundo se jugó del Cook Cowley Yale estudió acudió al diván psicoanalítico de Freud el cual no había sido comprado en The Sleepy Madras Professionals y le relató sus dos sueños más recurrentes una gran vaca amarilla dándole patadas a una farola de queroseno en un establo y un señor gordo y calvo con una liga descalentándose mientras hacen un tour por el río Desire I have a dream is more useful to to down the interpretation of dreams making Chicago every day to sleep estoy exhausto pero no voy a caer en los brazos de morfeo haría cualquier cosa en esta tumba que es también cemitério y ciudad de dormir conversar con Susana San Juan confesarme con Juan Pablo Segundo o fornicar con los frutales pies de slipis de madres profesional ya lo dijo Virgilio Piñera el insomnio es una cosa pesante ¿Cuántos de nosotros hemos pasado noches sin dormir? Gracias Tocayo ahora recibimos a Oriete Ángelo por favor Hola yo soy de Venezuela tengo 26 años y tengo en este país menos de dos años así que creo que he vivido toda mi vida estando en contra de un gobierno y eso creo que no va a cambiar estando en Estados Unidos escribo mucho sobre Venezuela y este poema quizás para entrar un poquito en contexto ayer la fiscal de la república de mi país anunció que el año pasado Venezuela tuvo 21.000 muertos por homicidio en Venezuela ¿no? este poema yo lo escribí en 2015 y habla precisamente de esa cifra se llama Constancia de la Zufre tengo una casa llena de níquel y asfalto casa atropellada donde escucho aullidos donde están los santos de mis santos de mis santos y la violencia es asunto de ecos encuentro cruces y me siento río encuentro manchas disidentes que alzaron sus entrañas golpeados contra el suelo acariciados con el suelo 190.788 grupos de esqueletos 190.788 amigos muertos y amigos muertos de amigos que gritan desde el cielo o quien sabe desde donde que son música entrando por la sala 190.788 sonrisas desechas que ya no son 190.788 tumbas y entierros y tierra y coronas de flores y rezos tengo la constancia de la sufra en la ranura de mis dientes el beso del forense que solo ejerce oficio la voz del que soborna porque no creció tengo tanto país escondido que no hay mar para lavarme la memoria no tengo puntos sutura y paraíso porque dicen que del polvo nacen las estrellas y somos polvo somos eso que se esconde en la ranura en la rendija tengo 190.000 amigos muertos 190.000 sonrisas sepultadas y mil personas más en las que debo creer muchas gracias muchas gracias ahora tenemos a Luis López Maldonado buenas noches good evening you guys thank you so much for joining un honor estar entre ustedes mi nombre es Luis López Maldonado and this poem is titled The First Ten Days of Trump's America with Three Ks Part 1 Winter in South Bend Indiana Tonight I melt into myself as a new hashtag takes trend as my friend is detained for not having papers and this white white snow comes down from el cielo Tonight I melt how snowballs whiteness melts in my manos as I shape it like tortilla de harina before they are flattened like Claudia telling me segregation is forever and ever and my brown face hits cold wind they dismiss me like twig like gum against pavement like Bible Part 2 Silence Equals Death Dearly Beloved We gather here today in peace and in love Hear our voices Equals Muslim rights Our human rights No band No wall Sanctuary For all The people United Will never Be divided Black lives Matter USA No Trump No KKK No fascists No hate No fear Immigrants Have always been here Women's rights Our human rights Our women's rights Our human rights No progress No peace Dismantle white supremacy You work for us Not the other way around Pro-choice Is my choice Silence equals death Silence equals death Silence equals death Part 3 If your hoops Could speak Could speak Girl They tell you That the bigger Is better And stronger To love The roundness Of your breasts And the curves Of your hips To keep using Spanglish As you wish Your hoops Can hang Like Christmas ornaments Some gold Some silver Some with your name Welded across From end To end They will whisper Into you And I love you And remind you That you have every right To be here To be from two places At once To speak two or three Languages and tongues And fuck whoever The hell you want Yes Without having a pair Of huevos Between your legs And hairy armpits You too Can still get home Late and have fun Not just Your hermano They will move With your strut Move forward And back And side to side Just like that They will come off When shit goes down And you have to Throw down Punches and kick Some ass To protect Your dignity Protect what's yours Protect your people You see Your hoops If they could speak They would shut Some bitches up Shut the mouths Of white racist Egotistic Narcissistic Privileged people They would tear down Walls and borders And destroy labels And stereotypes Putting the C Back in America You see Your hoops Would loop around And around Like mother earth Like the infinite Roundness of a Pregnant belly No beginning No end And every Ano you survive They would get Bigger And bigger And bigger Just like your Corazon Like your nastiness Like your Intelligence If your fucking Hoops could speak I wouldn't have to Write this poem Write the future Of Latinos Across this country When democracy Is being fucked Than the ass Bareback And unannounced While whites Are against Every color They see Every religion They google Every gender They don't understand But Because your hoops Only hang From earlobe To earlobe To neck And shoulder And they can speak But they don't I will And so will The next brown man And the next one And you suddenly Are no longer alone And your hoops Are two In ten thousand Thank you 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 Luis López Maldonado Si no Entendieron Les puedo Traducir Luis López No Vamos a ver Ahora le toca El turno A Magdalena Rodríguez So I don't really Write poetry But the other guy Was really resistant And wrote this Broken body Drowned at sea A refugee A migrant A wetback's body Left dead In the desert Desecrated body That dared to dream Being killed For looking different Looking dirty Looking suspect Killed for crossing continents Deserts Crossing seas Fleeing war Fleeing the police Shot by the police For being Black body My body Grabbed by a hand For being pussy body Be the nanny body And the cook body Watch the children body Be disposed by a man Because he prefers A better body Black Brown Gay A captured body Running from the migra body Trance Rape Broken Witch Pregnant teen Fucked by the state Queen Of welfare Body Rounded up Stopped and frisked Jailed and killed Unarmed teen Black body Brown body Enduring souls Rise Resist Be Beautiful Thank you Thank you Muchas gracias a Magdalena Rodríguez, muchas gracias a Luis López Maldonado, también gracias al Baisman por organizar este evento. Ahora le toca el turno a Juanita Gergen, por favor. Un poquito para contextualizar, este es un fragmento de un poema-libro, entonces, que se titula Requiem para el sueño americano. Entonces, este es el número dos, y lleva un epígrafe de Meriné. La verdad es que cuanto más se contemplaba aquella admirable estatua, tanto más se experimentaba el penoso sentimiento de que una hermosura tan maravillosa pudiera aliarse con la ausencia de toda sensibilidad. Su cuerpo rígido de espaldas hacia el sur, mostrando la consigna. Vengan a mí los pobres de la tierra, vengan a mí desde las raíces de la sombra, desde el origen tutelar del límite hasta la orilla residual del huerto. Su cuerpo rígido de espaldas hacia el sur, vengan a mí los pobres de la tierra, pero no los delirio derritiéndose en las sienes, porque su lucha estalla en el centro de todo lo que asiste. No vengan los del gesto engralecido, la rígida esperanza en el delirio de Nexahualcóyol o de Tupac Amaru. No, no vengan los de la estiga mutilada a golpes de trabajo en el costado, esos que insisten en deshojar la luz en mis tobillos para salvar la flor, la flor, la flor de Bolívar, la de Emiliano, la de Tuzán. No, no vengan esos que han aprendido un menester de puño y huesos y saben construir puentes para cruzar la lluvia y bailan y se multiplican y les brotan alas para colarse por las puertas de mis piernas abiertas, esos que vienen con el silencio por las hojas, pobres que se atreven a ser peces, pájaros, gacelas, correcaminos. Oh, los poetas circundan lo perdido, los poetas están en el asombro al verlos capturar la hebra silenciosa. Cara es la libertad, caro es su precio. Pobres del sur, semillas regadas por el norte, la piel dibujada en las cocinas, en las fábricas, en los jardines, el útero latente acurrucando su sangre, para que mañana, en el espejo más profundo del cielo, su simiente vuelva a rescatar el sueño y el delirio para volverlo flor más simple y bucciosa. Muchas gracias, Palita. Ahora, a ver si lo pronuncio bien. ¿A Ken Chayer? No lo pronuncio. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien conmigo? ¿Alguien conmigo? ¿Alguien conmigo? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Thank you, Frankie, por haber invitado. So this is a piece that doesn't have a title yet. Yeah. Upon coming across a great flowing river, the leader of the Choctaw people explained, Misha Sipokni. Misha meaning beyond. Sipokni meaning age. A river beyond all age. A river beyond all time. An ancient river which eventually ebbed and flowed from Misha Sipokni to Mecha Sipi. Meaning the ancient father of waters. The Spanish conquistadores of the 16th century referred to him, the ancient father of waters, as El Rio del Espiritu Santo. And shortly thereafter, Mecha Sipi was forced to learn French and became known as Menabushi. A transformation of name, a transference of ownership, ownership of water, ownership of land. In fact, the ownership, that is to say, the ship filled with white, self-proclaimed owners, has not yet left our ancestors' sacred shores. This American warship has not sailed away, and instead hoisted up its bleached white sails, and coasted past generations and generations, ushering the Cherokee nations from east of the Mississippi to lands not yet established, completely famished, emotionally depleted, and drowning in the trail of tears, cried by more than 17,000 people. The lives that were lost by the orders of a former general became 4,000 individual drops in the great Mississippi River. With each person who began to wither and evaporate since 1838, the ancient father of waters began to fortify his own army, where water really is life, where no amount of gold discovered in Georgia can make up for the atrocities committed in the forced removal of indigenous people, where no amount of lions drawn on a map can give ownership of a living river, a breathing tree, much less of a growing person, to worsen an entire people's casualties, to obliterate an already-defeated spirit that has undergone the loss of elders, children, brothers, and sisters. The American government implemented psychological warfare in the form of cultural erasure and assimilation. The mis-education of indigenous minds and cultural indoctrination continues in these times of appropriation, where a feather in the hair is simply festival wear. And brown moccasins are a staple to the basic hashtag No Dakota Access Pipeline shouting activists drinking among the struggles of brown bodies, having made a wrong turn on her way to the Desert Music Festival, though admittedly skeptical of these so-called allies. The fact remains that our human ties are so much deeper than the oil that runs beneath our feet, and the beat of the drum echoes deep inside of my chest as my indigenous brothers reclaim their rightful space, no longer the victims of a president who uses the veil of the government to carry out the demands of the 1%. They continue to stand against military blockade, despite their burning eyes and hose-down lungs. Months after months, my indigenous hermanas grabbed hold of the agency to shackle their bodies to the machines meant to destroy the burial bounds of their ancestors. This militarized commandeering of land, no different from the Indian Removal Act, signed in 1830 by former President Andrew Jackson, is all too familiar to the ancient father of waters, who joins forces with the Missouri River among the peaceful protectors, and demands once and for all accountability from the oppressors to admit that a fucking suburb full of middle-class citizens holds no more worth than the sacredness of Mother Earth. Yet we've been conditioned to understand that this partitioning of land as dictated by men in command is something to be respected with commerce, information, and goods. While commerce, information, and goods are free to move across nations and borders, human beings are labeled illegal, orange men threatened to build walls to keep out the immigrants he claims are stealing jobs, when he himself built an empire on the backs of unpaid laborers from whom he stole wages. With no perspective outside of himself, this poor excuse of a person perpetuated the cliché of a real estate-mongering, trust-fund baby, all the while disreflecting the millions of dreamers who came to this country in search of hard work. Dreamers just like my parents, who didn't speak a word of English, yet took the biggest risk to provide a better life for my sister and me, are accused of being rapists, drug dealers, and criminals. And sometimes that's exactly what people see. Judged by the color of our skins, before waiting to see the person within. And that's precisely what happened three years ago on October 6, 2014, when I was arrested for a crime that I did not commit. A simple mistake, which all employees make, was perceived as a malicious act of theft. An employer with a history of racist comments took it upon herself to call the police and had me handcuffed and thrown into the back of a CPD SUV, a traumatic experience of being stripped of my humanity and strip-searched for paraphernalia while shivering in a freezing cinderblock cell with no one for company except a sex worker named Jessica, who was going through fits of a cocaine withdrawal, who kept proclaiming her love for her boyfriend in the cell beside ours. Meanwhile, I was stuck inside of my own head while no Miranda rights were ever read. Every single officer who asked why I was there got the full-blown story of the injustice that had been committed. They all looked down at me with pity, knowing damn well this wasn't the first time an innocent person had been brought into the system and this would not be the last. Throughout the fingerprinting process, I was reminded of all the undocumented immigrants I had let down by becoming just another fucking statistic. And far off in the distance at this very moment in time, thousands of immigrant families are curled up on the floor of appropriately named ICE detention setters for having committed the heinous crime of traveling to a land after the socially constructed idea of a border has been put into place. Their lifelong mistake of being born in one location versus another has nothing to do with nationality and everything to do with race. This sentence was passed down with no judge, no jury, no fair trial. We're doing time in a cinder cell. I'm doing time in my skin cells. Deep in the root of the science of epigenetics, there's proof of a trauma being passed down from generation to individual, a cyclical battle in the collective unconscious. Meanwhile, the ancient father of waters bows his head down in regret that after being turned into a water cannon weapon, his spirit has frozen over and his socialized form storms down on the wind-torn faces of the natives who protect the land that belongs to us all, yet belongs to no one at all, while prehistoric bodies are pumped for all their worth with no regard to Mother Earth's depleting resources, which forces me to question who the real thieves are. The ancient father of waters and Mother Nature know the story all too well. The perpetual insistence by human beings that we are all separate and not on the same team, that water is a commodity and people just must machine turn steam. Muchas gracias, chicos. Ahora recibimos a Joan Vázquez Paz. Gracias a Laysman, a Frankie, a Jorge, a la galería, al precioso espacio, a la verdad que a tu mirador. Bueno, este es un poema nuevo. Todavía lo estoy cocinando. Sí, está medio crudo, perdón. Cambios necesarios. Me he cambiado el color del cabello. Una mañana desperté lista para vomitarme en el espejo, meterme el puño dentro de la boca y liberar el pájaro que han ido en la garganta. Tuve que gritarle a la mujer vencida que vi reflejada en los escaparates. Decirle, si no cambias tus ropajes, maniquí siempre serás. Decidí renovar la vitrina. Acá me, como si devolviera unos zapatos apretados, una bruta transparente que da vergüenza. Deshacerme de la herencia de mi abuelo para alejarme del rubio remolino que cubre el hueco donde sumas y divides tus ganancias. No quiero confundirme con tu primera esposa, emigrante igual que yo, marcado acento de otras tierras en la boca. Ni quiero padecerme a tu segunda esposa, agraciada posesión que despachaste a toda prisa con infrisorios daños pantalos. El amor, otro negocio donde las gancias deben exceder las pérdidas. Sobre todo, no quiero ser como tu hija, rubísima y hermosa paloma que hasta tú, si pudieras, poseerías como tiestes la pilotea en el bosque. Brazo derecho que orgulloso exhibes cual perfecta creación de un dioso divotente, tierna sustituta de tu nueva esposa que se niega a aceptar su papel de primera esclava. Es que no es rubia y escondida se unida a la batalla. Ahora pertenezco a un ejército de yelmos, castaños, morenos, cafés, un regimiento sin herencias ni conexiones ni superávit bancarios, solo sudor y mugre en las manos al final de la jornada. Me he pintado el pelo tan oscuro como tu alma para que sepas de buena tinta por nuevo tinta a cual bando pertenezco en esta guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Ahora, desafortunadamente para ustedes, me toca en el túnel. Voy a leer un muy poema que tiene a modo de pígrafes algunas noticias. La violencia, la discriminación, el odio existe en muchos países. Nosotros en Latinoamérica hemos sido testigos de muchísimas dictaduras y de la dictablanda mexicana. Este texto se llama Cuarenta y Nueve Cabezas. Del 13 al 15 de marzo de 1911, el ejército maderista asesina y mutila a 303 inmigrantes chinos en Torrencóvila, genocidio por el cual el presidente Madero prometió una indemnización de tres millones cien mil pesos en oro que nunca pagó. El 16 de agosto de 2010 llega una caravana de camionetas a la casa de Edelmiro Cavazos. Los tripulantes levantan al alcalde de Santiago, Nuevo León y en dos días después aparece con ellas de haber sido torturada. El 24 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas encuentran una fosa común con los cadáveres de 72 migrantes, 58 hombres, 14 mujeres. El 15 de marzo de 2011 Comando Zetas atacan Allende, Coahuila y en tres días secuestran y deshacen literalmente a más de 300 personas. El 12 de diciembre de 2011 la policía ministerial de Guerrero mata a dos estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa. El 13 de mayo de 2012 un grupo de narcos deja los torsos de 49 personas en una carretera de Cadereyta, Nuevo León. El 9 de enero de 2014 hayan tres cabezas de presuntos Zetas detrás del motel Vex en el puerto de Veracruz. El 26 de septiembre de 2014 la policía de Iguala Guerrero mata a seis personas y levanta a 43 normalistas de Ayotzinapa que todavía no aparecen. El mundo es una mancha rota irreparable. Ni con calcetines inteligentes arena coronas de flores y esas cosas que no sé cómo se llaman pero que ven allá. Las cenizas las cenizas son pájaros y brilla la rompidez cuajada de piedrecitas parecidas a los recuerdos. Desde la jovencia todos los trenes pasan tan lejos cargados 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 ve y uno sigue con la madrugada entre los brazos con las fotografías entre los brazos con los despojos con la ausencia con nada entre los brazos y hasta sin brazos sin piernas ni coraza con palabras que se van haciendo brisas de luz cargadas 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 señora Santana ¿por qué llora el niño por una manzana? Señora Santana su fulgor abstracto es inasible son tantas manzanas que se me han perdido muy bien y seguimos con el testimonio de Tom Ulloa hola gracias al basement Frank y Jorge estupenda recopilación de talento chica estupendo ver gente joven hungry young people y estupendo ver un arco iris no no solo el encojonamiento mexicano venezolano cubano puertorriqueño etc etc porque cualquier dictadura sea de derecha o de izquierda es una mierda el que prohíbe la libertad de presión de la donde venga su mentamento político es un mierda entonces porque lenguaje es fósil poesía como dijo Emerson esta pieza se llama a ver esto no está funcionando se llama latinos to know now latinos as latinos or as latinos operating system latinos carpe diem oh yes seize the day y agárralo apriétalo como infragante delito si as in the act of committing a crime porque el único criminal quien quiera borrarnos ab absurdo erase us from the status quo a nosotros esos puntos ambivos del eterno etc que somos con ellos them as you also call box populi del pueblo la voz del perenne humiante cenicero so populi pet the cat and hear it roar and listen then to the thunder of the masses volcán siempre dormido que en sus sustancias de justicia enana irán el mórbido canes canem et oh yes this dirty dog eat the world you throw at them to later exhale it in bitter fury from the smoking mountain la grieta per se de nuestra terra incognita nosotros que somos los todos los otros y los ustedes circa many millions deep of by the way de facto yellow brown black white red arms long working pro bono to build this land which is our land as much as your land and we shall not be denied ipso facto because by that very fact we are in concordia cum veritate yes in harmony ergo therefore with the truth hecho somos que construye y camina por estas calles evolving growing working in offices fields cafes factories teaching in hospitals museums and universities as a growing reality not an alternative nor a choice to be or not to be nor to go or to stay for we here belong and ad hoc with this in mind you the criminal must then know that you are contra leyeme contra bonos mores an unlawful and immoral force against us all we these voices rising in multiple and enraged mother tongues voces echoes de las ruinas de imperios long lost causas amortis ignorance and violence rage greed and absurd beliefs in the name of cruel and forgiving gods and the fear and hunger all that false theater sits in the soul as us all know in vain so today carpet knocked them to his dense night away from the ignorance suffocating it and yes cease it from all insincere mea culpa soon to come disguised as they shall as they shall begging pardon and shame from us all we who are now again humanos yermos gente de tierra sin compasión and so hui bonos do tell what if not your criminal greed benefits from such suffering carelessly throwing about all the etc in mala fide just bones for the loud hungry vulgar crowds blinded by your hateful actions not knowing that in the end such arrantis voluntad nula es so here there everywhere ego te provoco rescate en esta noche de todas las incompletas fede erratas por venir de los discursos embelleciendo cada mentira con falsos y cojos errare humanum es con que vestirán el atropello con que hoy condenan a tantos damnation ad bestias ignorando que la historia los borrará en su cruel damnation of memory porque somos ayer hoy y siempre de todo de tanto uno solo uno el pluribus un es cegándonos entonces los errores no son culpa de nosotros es la luz muchas gracias somos yo antes de continuar quiero agradecer al doctor Juan Mora por ayudarnos en el basement también al bella imanecí a Frankie a José y ahora tenemos a José Bono todos tienen fija no sé cómo se llamaba pero ¿qué es el libro? atrás de la cantina tú sabrías de los libros todos ustedes que tienen este aparatitos todo el mundo tiene aparatitos inclusive yo yo vengo de están viviendo cinco años en el desierto allá por Bombay y esta es la primera vez que estoy de regreso de Chicago que estaba deprimido porque yo me casé llevo cinco años de casar y tuve que dejar a mi esposa allá y ya hemos visto pero llegué y vi este libro y salió y salió el surgimiento de la economía global durante el siglo dieciocho el comercio internacional progresó rápidamente culminado por Gran Bretaña y Francia estaba basado en el tráfico de esclavos africanos y la exportación de azúcar y el tabaco provenientes del nuevo mundo el tráfico del triángulo del Atlántico fue el corazón de este sistema comercial de esclavitud este país was founded en la tierra ¿no te vas a grasp lo que sgravos el país nunca en la tierra no i got dos colones no no realmente i was asked a write something about this place and i'm a teacher so i use teacher voice if i get too close to them just let me blow it out Gracias por ver el video 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 Buenas noches a todos Gracias por la invitación Good evening to everyone So I wanted to read a poem by one of my favorite poets Miguel Piñero It's called The Book of Genesis According to St. Miguelito Before the beginning God created God In the beginning God created the ghettos and slums And God saw this was good So God said Let there be more ghettos and slums And there were more ghettos and slums But God saw this was plain So to decorate it God created lead-faced paint And then God commanded the rivers of garbage And fails to flow gracefully through the ghettos On the third day Because on the second day God was out of town On the third day God's nose was running And his jones was coming down And God in all his And in his all-knowing wisdom Knew he was sick He needed a fix So God created the backyards Of the ghettos and alleys Of the slums And heroin and cocaine And with his divine wisdom and grace God created hepatitis Who begat lockdown Who begat malaria Who begat degradation Who begat genocide And God knew this was good In fact God knew things couldn't get better But he decided to try anyway On the fourth day God was riding around Harlem In a gypsy cab When he created the people And he created these beings In ethnic proportion But he saw the people lonely And hungry And from his eminent rectum He created a companion For these people And he called this companion Capitalism Who begat racism Who begat exploitation Who begat male chauvinism Who begat machismo Who begat imperialism Who begat colonialism Who begat wall street Who begat foreign wars And God knew God saw And God felt this was extra good And God said Why ya On the fifth day The people kneeled The people prayed The people begged And this manifested itself In a petition A letter to the editor To know why 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 Que pasa baby And God said My fellow subjects Let me make one thing Perfectly clear By saying this About that No comment But on the sixth day God spoke to the people He said People The ghettos And the slums And all the other Great things I've created Will have dominion Over thee And then he commanded The ghettos And slums And all the other Great things he created To multiply And they multiplied On the seventh day God was tired So he called in sick Collected his overtime pay And paid vacation included But before God Got on that TWA For the sunny beaches Of Puerto Rico He noticed his main man Satan Planting the learning trees Of consciousness Around his ghetto Eatings So God called A news conference On a state of heavens address On a coast to coast National TV hookup And God told the people To be cool And the people Were cool And the people Kept cool And the people Are cool And the people Stay cool And God said Bye Continuamos ahora Con la presencia De Luis Pelayo Luis Pelayo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mi nombre es Luis Pelayo soy el presidente del hispanic council de chicago un organización que facilita el acceso legal a los pobres y los dispuestos en Dupage County donde la lucha es muy difícil este año vamos a ser 30 years in existence self-sufficient given the battle in Dupage County so I have a poem that I wish to read to you if I can find my reading glasses but if someone has some I would really appreciate it thank you yes they will work okay the poem is titled we will make it great indeed spitting fire from its mouth fascism got to America the real rulers lost sight we had already accepted to get fucked by the system 36 dollars overdraft fees 36 dollars overdraft fees working to feed the beast insatiable thirst for money this furious fighting bitch like he's been on the rug a thousand times he's been doing in front of our eyes but we all treasure from America here give me your poor and tired masses and we shall rip them off their parents and tear up their hearts apart and here we are mother shackled father shackled and shut up your tears sound like a distant noise to me anchor shout do not enter says the sign and while the psychopath and his ilk machinate the new assault on us we quietly in the night upright like sprouts 10 20 100 a thousand a million tens of millions soon we'll join the fight and we will kill this beast with a silver spade and then we will make great America again fuck fascist fuck you Donald J. Trump thank you bravo now let's start with Miguel Marzana there comes the microphone people I6 I6 I7 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 to my I7 I9 I9 I8 I6 I9 I9 を No, no, no. 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 No, no. No juegues a eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, consíguete una chamba, consíguete una chamba, consíguete una chamba, recrea la imagen, deja esa sonrisa, deja esa sonrisa, siéntete culpable, acabate la sopa, acabate la sopa, acabate la sopa, acabate la sopa, vienen por nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. recuerdo más lejos vienen por nosotros por nosotros por nosotros todos gracias muchas gracias Miguel a continuación tenemos a Emanuel Ayala Emanuel Ayala a la una, a las dos, a las tres ya buenas noches buenas noches historia toda la madrugada he fijado el aliento hacia el azul moribundo del oeste contando la visión de mis abuelos que nunca en verdad conocí rumores rumores cuatro estredones fueron que verdades, convicciones llevaban en su metad llevo los pensamientos más íntimos como un niño lleva su mano en la boca llevo esa torpeza, fragor y rubia no ventajé en geometría ni en la ortografía patriarca los maestros que les doblegué la columna no dialogan en voz alta resisten el tiempo como las orugas imaginando renaciendo muriendo toman turno siendo masculino y femenino lo adquirimos en ningún herorismo moderno me he cansado a mi edad como si haya destrozado mil zapatos en el camino de la verdad sí no es necesario resistir como un maniquí pretender o adaptarse a un nulán de tantos sé que puede ser difícil de creer en el rocío atado al asadón de las cinco de la mañana con el corazón estar rodeado de fallajes sintéticos yo le dejo el pensar al que me lo dio admito que debería ser más útil debería debería comprometerme a toser cada vez que esté encimismado con la voz del hospedador llevo el tiempo acumulado en las ojeras esta mañana y todas las que proceden refiero a la plataforma de las trece lunas completas de mi infancia de alguna manera u otra la infancia se conviene con vosotros aprendí sin evolución a soñar y germinarlas como los héroes peneles del vehículo que todos navegamos y esperan puestos esta es la posición impacable que reconozco hace muchos mediodías que me eché un malojo de consonantes fenicias en memoria de las preguntas que sí regardecen en memoria de los que sembraron la palabra vulnerable debajo de otra palabra muchas gracias ahora tenemos a Shanti Kumari buenas noches trabaja, trabajo, trabajador que desde allá por aquí vas para llegar a donde vas a trabajar tempranero, mañanero, bajo la luna luz trabaja sin descansar descansando de cualquier pesar añorando el regresar a tu tierra donde nació tu alma donde tu corazón se formó con sueños de un gran vivir manos que piscan fruta que levantan maquinaria que limpian y acomodan piezas manos que surten cargan y descargan trabajador que sostiene la cocina mundial el manjar vegetal el paladar sin llorar sostiene el templo de la semilla de la raíz de la madera del árbol cortado y sembrado mano que carga la palabra noble del trabajador sensato caminante con destino hacia un futuro mejor con que palabras pedir perdón a la mamidad por faltar respeto al trabajador la trabajadora amante para la cartera de vidas por un mundo mejor ya no se puede sin desplazar que la cartera se puede sobre su amada tierra donde nos han de la creación de los ríos de la producción como convertir la man que se quema que se corta que se hincha en la fábrica en la planta industrial como convertirla en mano de real productividad en mano por la antigua ecología por la coraza artesanal donde se alaba la flor y el color donde el canto tiene un lugar en la comida cotidiana de la comunidad como desplazar la maquilaria por la agronomía de sustento individual donde no hay necesidad de separar el padre del hijo la hermana ni la madre de su lugar ancestral donde habita la enseñanza universal donde se encuentra su raíz impecable y sensata noble y sabia como sus plantas sus aromas que el sol brilla en todo lugar sin falta hay comida para toda la humanidad trabaja trabajo trabajadora enséñame como que soy escuchadora entierran mi pena y seme en su lugar la gran esperanza de regresar hacia adelante al nuevo amanecer donde todos trabajamos sin horas de más trabajamos por vivir viviendo sin forzar las manos con el vientre lleno de gran nutrición sin mucha fabricación con telas colores naturales de flores minerales sin arrasar con más que solo necesitamos lo de ahora y lo demás es para el de mañana manos de tierra de acero formidable de corazón de madre de padre ancianos en el aire recordamos ya no explotar la comida la sabia semilla la última palabra de honor trabajador caminante gracias por entregarnos comida sus dedos abrigo y hogar trabajador gracias por el pan que haces mientras aún duermo gracias por la flor que siembras y cuidas mientras aún duermo gracias por la fruta y verdura que recolectas mientras aún duermo gracias por trabajar en la fábrica ruidosa mientras aún duermo gracias por construir mi casa donde aún duermo y sin mencionar la ciudad la vía del tren la carretera rápida y despejada la escuela donde mi niño se encanta con sus amiguitos gracias por tu gran sacrificio a diario lo pienso el albañil el minero la vendedora el errante el desamparado los que nos perdimos en el camino por ser explotados por las multinacionales los que perdieron su vida trabajador perdonan nuestra ignorancia rezamos trabajamos platicamos de sanar 500 años y más sanar la sangre contaminada de los ríos y venas de la tierra abuela de la humanidad perfecta que somos más no dormir sin despertar a un mundo donde trabajamos todos con igual trabajamos por reconocer nuestra perfección innata nuestra sabiduría nuestra fuerza nuestra alegría nuestro don para crear belleza nos levantamos súbitamente despertamos de pronto nos volteamos hacia el centro de nuestros corazones nos comunicamos y recordamos la magia surreal de nuestro pueblo la realidad de nuestro tiempo ya ha llegado el gran momento que esperábamos encontrar en nuestra entraña ya llegó la justicia que buscábamos ya salió está naciendo trabajador trabajadora me arrodillo frente a su camino que se levante un manto de flores ofrenda de letras gloriosas y bellas de cantos ofrenda para ti trabajador obrero humanidad de aquel sendero del desierto la montaña del monte de laguna del pueblo del rancho de aquel tiempo de piel de acero de piel de bronce de piel hermano hermana madre abuelo sol mi padre madre tierra peregrino del conocimiento eterno que perfectos somos no hay pierde abrimos la mano sembramos semillas florece la vida que en tus sueños nos brinda trabajador trabajadora creador creadora la última persona de la lista es Amara Betty y después de ella vamos a escuchar a papá indio algunas de sus interpretaciones por lo pronto Amara Betty ya viene de donde vengo yo siempre he vivido aquí en Chicago y esta poema es en ingleso perdón I'm so Chicago my accent is thick giving weight to A's and E's I ate your brach's candy with no five cents ran these streets and alleys till the sun came down till the bangers threw down till we had to hit the ground running these streets ran with the blood of my friends they bore the weight of our poverty we walked under train tracks sometimes ran confronted a preferred otherworldly fear at Graceland Cemetery less scary than man we equally avoided indoctrination by the Eagles and the Indiana Church I remember barrios undisturbed by nouveau colonizers seeking vibrance and seeking urbanity that vibrance was ours and it cost us our lives this urbanity has scarred us yet it is also still ours I remember cable from the black box whoop there it is Michael Jordan's electricity charging us brown children with hope all this all this is ours all this is ours spinning on old tires at the baby park graham cracker PB&J's boiled water from an electric stove for baths we spent decades holding down Kenmore Street ask me where I'm from thank you thank you for the thank you for the thank you for the thank you for the now we're going to take a little little rest and those who want to read for the second round ¿Cómo estás? Gracias. Ya, ahorita andamos en un ratito. ¿Cómo está? ¿Cómo estás por acá? Siempre veo ahí en Facebook. Sí, claro. Sí, yo sigo en esta... Digo, yo aquí ya... En agosto del año pasado que empecé. Oh, ¿qué piensas sabías? Sí, trabajo un proyecto. Yo vivo en Joliette. Oh, no sabía. Sí, sí, sí. Trabajo en Joliette. Digo, yo vivo en Joliette. Porque el profesor... Y ahora es en Joliette. ¿Por qué? Yo he estado deprimido. ¿Por qué? Entonces, me acabo en esa bariza. Ella va a venir en agosto. En esta parte del requisito que me da un poco de aire. No más, ya. Pero, hoy fue mi primer día. I came to the scene of Joliette. Last time. En la última vez. Yo voy a tomar un tren. No voy a tener una bicicleta. No, yo creo que eso. Estaba en la noche. No, esto es muy imposible. Sí, sí. Oye, ¿y tu hermana cómo está? Estaba en un lugar. ¿Es la próxima vez que la autoría? ¿Tienes una bicicleta? Sí, sí. Estaba en un lugar. Estaba en un lugar. Estaba en un lugar. She's always in the mood. Ay, no. Espérame. La autoría se mudaron, pero no sé si quiero abusarse. Cool. Ok. That's, that's, that's fair. We can learn. Bueno, ¿vas a leer tu poema? No, yo ya, ya me doy. ¿Sí? Oye, señor policiales. ¿Cuántos libros llevas? No, no. No es un libro de policiales. No, no, no me hurles un poquito tu hermana porque yo tengo… Oh, no. You know, I have a… Ah, no. ¿Estás triste? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cómo me das, ¿no? No, no, sí, sí. Yo tengo un libro, it's called 100 stories of 100 words of glass. Oh, it's been awesome. Esto es para que el grupo, me está quedando, y me he mostréis o cuatro años, y ya, y ya, ¿En serio? Con el uso del libro, y eso sería un buen uso. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! No, i wasn't expecting being that first. No, I thought I was mad. Me too. Ah, that's too late... Now, here is Torek. Torek, it's right here. Torek, that's better. Oh, these actors are here with me. Oh, come on. Yes, I got a buddy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 No, 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 no! I thought you said the experience was really weird. Sorry, Luz, vamos a ir a visitar a su señorita, ¿verdad? ¿Liz? Sí, la defensa. ¿Rey, ok? Ella no puede. ¿Demora, pero no me llega? No, lo voy a hacer, 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 lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Me guante, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. You got to, you got to together. Are you aware anything that's not me is doing anything that's not me is doing anything that's not me if you want done, I need something to do. Correct, what I want to happen to you. I want to make it because, I want to make something that's努力. I want to make something, I want to make something so I want to make something action to you, like I'll give advice what I want to do. I want to make something that was also covered. Once here's the main female team,eil-ない you in 3 years. Hey everyone help me in 3 years are you gain every day. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí estoy. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Canta un poco? A ver, voy a ir con los dos, ¿ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vamos? Listo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Si? ¿Está bien? Antes que nada, un agradecimiento a todas las personas por haber recitado. Es un verdadero placer poder unirme y poder hacerlo mío y aprender un poquito de lo que tienen ustedes que ofrecer. Y de esa manera yo poder, más adelante, tal vez mi subconsciente plagiará lo que ustedes han dicho en el futuro. Y soy papá indígena. Sonrisas que pueblan las calles, lugares que vean por mí. Llegué a donde estoy en invierno y tuve también que mentir. Confiaba en las cosas pequeñas, las que me ayudaron también a aprender de ti. Conversó conmigo en el aire, están los que piensan en mí. Hay quienes esperan llamarme, que yo por buscar de morir. Hoy miro en la estrella secreta lo que me dejaste muy lejos de aquí. Estuve de pie en la tormenta cuando me miraste entre la luna llena. ¡Ven a donde estoy! ¿A dónde voy? Y pude salir a buscarte entrando en el sueño desde que te vi Las grietas disfrazan las calles, confieso temer lo que ves de ti Espero encontrar el desierto, para llevar lo que era de mí Los sentimientos despiertan el alma, las obras, los años, los siglos, la historia que pasa Pasan delante de mí Camino entre torres gigantes, regreso hasta donde te vi Hay quienes esperan llamarte, que yo por buscarme voy Hoy miro en la sella, se venta, lo que me dejaste muy lejos de aquí Estuve de pie en la tormenta, cuando me dejaste entre la luna llena ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Alrededor Y bueno, solamente para contarles un poquito de mí La semana pasada tuve la bendición de poder sacar una música Y pues este tema que les voy a tocar a continuación Pertenece a ese nuevo disco que les he tocado El que, perdón, que les he sacado Y bueno Una vez más, es un placer estar en este momento Puedo hablar de todo de lo que encontré Cómo ha dejado el barro recorrer mi piel Repaso cada día los peleños de una brisa Por los que también me senteré a este momento Y paso cada día como un despertar Delante de la sonrisa que me vio llegar Los años me dejaron algo que no está Yo vine a darlo todo a lo que vendrá Preguntas a respuestas que no importan ya Llegar tan cerca y ver que todo cambiará Debajo de este puente habrá también lugar Para cuando en la cima ya no pueda estar Porque te tengo Escalo brisas a las que me llevarán Amarte sin motivos solo por amar Pasar la misma puerta por la que vendrás Y ver detrás la huella que me dejarás Mis manos sienten algo sin saber que estás Mi viaje es este viaje que hago al caminar Llevarte en una imagen para recordar Cuando anduvimos juntos en la tempestad Mi casa es una escuela cuando tú la ves Y vuelvo a hablarte de la tarde cuando te encontré Vi lo que había perdido cuando me encontraste herido Y no hallaba los motivos de volver a este momento Y paso cada día como un despertar Delante de la sonrisa que me vio llegar Los años me dejaron algo que no está Yo vine a darlo todo lo que me era Preguntas a respuestas que me importan ya Llegar tan cerca y ver que todo cambiará Debajo de este puente habrá también lugar Para cuando en la cima ya no pueda estar Porque te tengo Escalo, grisas, alas que me llevarán Amarte sin motivos, solo por amar Pasar la misma puerta por la que vendrás Y ver detrás la huella que me dejarás Mis manos sienten algo sin saber que estás Mi viaje es este viaje que hago al caminar Llevarla en una imagen para recordar Cuando anduvimos juntos en la tempestad Y ver detrás la huella que no está No vamos a despedir a Papa Indio todavía Pero antes de su intervención Vamos a escuchar a otros poetas Y después va a venir Papa Indio Para comenzar una persona un poco distraída Que esperaba que la llamáramos en la ronda anterior Es Luis Tubens Pero su distracción la compensa con su talento Aquí tenemos a Luis Tubens Y después seguimos con toda la lista Tal como era Vamos Luis Vamos Luis Vamos Luis Muchas gracias De un cuartito pequeño en el piso 20 En un apartamento en the Bronx, New York Se oye la salsa Gritando afuera de la ventana Hasta que se escucha en la calle En Miami La rumba se toca en una playa 90 millas de Cuba Y en LA La cumbia corre por las calles Como los low riders Con cada coro brincando el carro Creando cultura Como cociendo un eredón de agua y resistencia De fuerza y asimilación De oro y sangre Viviendo en dos mundos Pero siempre un inquilino Nunca un dueño La propiedad es de América Lo compró con enfermedades y muerte El contrato de TEPA termina Si conoces tus raíces La maestra cambia tu nombre ¿Quién tiene el acento? Luis es Luis José es Joe María es Maria Jesús Todavía le dicen Jesús Porque no hay que decir Jesus Pero Rojo es Red Y ahora tú responde a los dos Ser latino en the United States Es hablar en español en English Spanglish Bilinguish Man Una pelea constante Con la lengua Mezclando los idiomas Como What up bro? Que lo que hay Or Let me get two tacos de asada Or I'm gonna eat you with my chancleta Or I'm boricua Pa' que lo sepas And You like hip hop? Simón Where you from? México bro La pregunta de donde eres Tiene varias respuestas Dependiendo quien está preguntando Soy de Hood of Logan Square Soy de la ciudad de Chicago Soy de Pueblo de Ponce Soy del país de Puerto Rico Soy de la tierra Soy del sur Soy del esfuerzo Y las lágrimas de mis abuelos El sudor y dolor que sufrieron Viajando y trabajando Para que los hijos también pueden cambiar de nombre Spics En WebEx Lo cambian a New Yorkians En Chicanos Ser latino En Estados Unidos Es saber que en cualquier momento Tus padres están en peligro Las migras vienen por ellos Los arrancan de la casa Como un lobo Sacando el cuello De su víctima Ser latino Es saber que tu país Es una colonia Toda la isla Un gran hotel Para turistas Mientras no tienen voz En el futuro De su propia tierra Ser latino Es siempre luchar Defender Tu identidad Tu familia Tu idioma Es levantar Tu bandera Aunque la tierra Este lejos Pero la sangre Sigue llamando Muchas gracias Muchas gracias a Luis Tuvens Me acabo de encontrar un teléfono Aquí está Enseguida tenemos a Miguel Ángel Ontiveros Aquí está Miguel Ángel Eso fue bueno que participó este Me encanta su poesía Esta sí es De las De las Confestatarias Se llama malbaratada Se llama malbaratada Por favor Escúchenla bien Déjame decirte Que nosotros La raza Estemos aquí Ya se diluvios Que no es accidente Conocernos La juez Este sol La madre tierra También déjame decirte Que no me asustas Con rango Ni no Ni No No res Ni schwarzer Ni Jere Cee Pues nosotros Hemos tenido a zapata Y al villano Dicen los güeros Que huevos Re cabrón Le tienen Marijinos Pero también Tendríamos los Huitroles Aztecas O Tortecas O Aztecos Taínos Incas Pero sobre todo Sobre todo Los mayas Pero eso tú lo mides en poco por el cero Está claro que el pinche de Santana Nos defraudó con toda esta tierra malbaratada Está claro que el puto de Javier Nos trajo al extranjero igual que Lucha y el Tony A Pero nada de eso importa Porque la raza La raza conformó a Quintana César Chávez Y seguimos aquí antes de Jesucristo Porque nada te pedimos Mírame Anglometido Zajón No te olvides de este puñado de nervios Tenemos que pedirte Solo recuperamos el terreno Mírame sobraste mi caballo blanco Mi low rider ese Mi light pie Mi jamita El grafiti auténtico rifa la raza Ese color televisivo Que nunca conseguiste la invención Pues por aquí El bajo Sigue cantando Infante De Greta y Jaramillo y otros Que no se han nombrado Por respeto Porque la cultura Es lo que nos hizo un día La raza La raza vino a quedarse A decir que existieron guerras floridas En originalidad la sobrecultura No muros Torres Inquisición ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Shhh Guarda silencio Voy a cruzar Por tu cultural palacio Es atlanta Y ahora tenemos la participación de Juanjo López Muchas gracias Muchas gracias Que esto Esta revolución de injusticias Estaba Estaba, ¿no? Eh Somos nosotros Somos Los que somos agraviados Somos nosotros Entonces Este No solamente Vamos a acusar a un líder Este Podríamos acusar A todos aquellos Que están Al servicio de ese líder Y que comulgan con las ideas Es que Entonces Serán antagónicos a nosotros Serían Ellos Muchos Veritan Hacia dentro de sí mismos Otros Solo se quedan Mudos e incomprendidos Pero ellos Nos salpican Con sus heces Que les salen De las bocas Cuando Con moral Repudian al pobre Al débil Al trabajador honrado Al que tuvo que dejar su casa Para venir a servirles Al que piensa diferente Al que es de una preferencia sexual Que no les apetece Al de pie morena Al inmigrante Al que nunca llaman peregrino Porque no les conviene Solo Lo llaman ilegal Viven en nuestras tierras Y las expropian A su antojo Juzgan a los que Vinieron antes que ellos Se llaman asesinos Y conquistadores Mientras Ellos Se dicen Colonizadores Y amigos Todavía se siguen Llamando las manos Con la sangre De los nuestros Y con el sudor Por el esfuerzo De nuestro trabajo Se enjuagan Después Después de pisotear Nuestra dignidad Los del dinero Quieren más dinero Los del poder Son marionetas De los del dinero Todos lo saben Y nadie dice nada Ahora Resulta que el magnate Quiere hacer política Sin antes Sin antes haber leído El ABC del preescolar Donde se enseña Lo que sus padres Olvidaron Heredarle Más allá de sus millones Sus propiedades Sus frustraciones Fobias Odios Dinero Ignorancia Infelicidad Soledad Poder Olvidaron darle Enseñarle Dejarle lo más importante Que podemos tener Que es El respeto Por los demás Bajo la sombra De sus oscuros miedos Se dicen dueños De lo que nos quitaron Y desconocen A la señora historia Se han robado La libertad De tantos Y tantos Pueblos Que hasta Le hicieron Un monumento Aquí en una isla Más allá Arriba En sus ratos libres Fabrican guerras Y armamento Para venderlo Al mundo entero Comulgan Y profesan La religión Del divide Y vencerá Estrujaron A la doncella Justicia La manosearon La vejaron La violaron Y después de todo eso La acusaron de puta Y la llevaron A la horca Sí Hechos lo hicieron Derramaron Su semen Podrido Y oxidado Sobre la inocencia También sus miedos Sus enfermedades Sus corajes Sus burlas Además de sus cobardías Metieron en vino La razón Y fabricaron El caos En serie Como fabricar Neumáticos El desamparo Lo cocinan Al vapor Y el odio Siempre en microondas Mientras invaden Al mundo Con sus hamburguesas Y lo quieren destruir Con su dinero O el consumismo Y provocando cada vez Más contaminación No creen En la madre tierra Ellos Siembran El verdadero terror Entre los que van Detrás de la mano De la paz Buscando a la democracia Para invitarla A vivir consigo Se escucha Una balada Que sabe De desamor Y un blues Que huele a dolor Con hambre De libertad ¿Dije libertad? Ellos han estado En disputa Con esa palabra Desde hace Más de 500 años Y seguramente Los que le preceden También lo estarán Mientras Alguien Se sirve un café ¿A nosotros Qué nos espera? ¿Qué nos importa La bolsa de valores Si nunca invertimos En ella Si a lo más Que llegamos Es a buscar El pan De cada día? Mientras muchos De nuestros hermanos No tuvieron El de ayer Tampoco el de antier ¿Dónde están Los sueños De cuando éramos niños? ¿Dónde se esconden Los homofóbicos? ¿Y por qué no dan la cara? ¿A dónde se fueron Las utopías? ¿Dónde están Los maestros Formadores De mejores ciudadanos? ¿Dónde están Los que protestan Por tanta injusticia Y corrupción? ¿Qué De los que callan Por convicción? ¿Y cuál es El último pensamiento De los que silenciaron? ¿Dónde están Los desaparecidos Por la justicia? Mientras tanto Se construyen En serie Verdades Que son mentiras Y nosotros Lo sabemos Se les van muriendo De hambre Las mutas Las musas A los poetas Que siguen En pie de guerra Desde sus trincheras Con un arsenal De hojas Plumas Palabras Buenos pensamientos Ideales Propuestas Y son la voz Que clama En el desierto Todavía Voltean al cielo Para contemplar La estela Que deja Alguna estela fugaz Nosotros Seguiremos En la lucha En pie de guerra Buscando La extraviada justicia Y la libertad Esta Esta igualdad Que se perdió Seamos uno solo Y siempre fuertes Porque mientras Existe un cantor Mientras escriba Un poeta Nace una esperanza Por eso Ellos Sí Ellos Los que no somos nosotros Que se vayan Para no volver Gracias Muchas gracias Juanjo Ahora tenemos La participación De mi tocayo Jorge Luis Tercero Este poema Se llama Límites Viene encabezado Por unos versos De donde habite El olvido De Luis Cernudo Allí Donde termine Este afán Que exige Un dueño A imagen Suya Sometiendo A otra vida Su vida Sin más Horizonte Que otros ojos Frente A frente Límites Hasta aquí Mi discurrir Cantiano De las razones Prácticas Por las cuales Debemos negociar Un acuerdo De mutua Conveniencia Un encramado De palabras Que no soy yo Que quieres saber De este hombre Que todavía anda Desteñándose De sí mismo De este suicida En el balcón De la noche Tengo mucho miedo Por haber estado Casi 50 años Bajo el régimen De Fidel Castro Ya no confío Ni siquiera En el esquizoanálisis Es nuestro primer Date En este bar De Chicago Que se llama Lucky Horseshoes Donde Ethan Un fabuloso Stripper De Ohio Imprime Movimientos Pendulares A su Enfundado Fallo Ahora Me preguntas Si soy Top O bottom Yo nunca Me postulé El placer En términos Tan excluyentes Aprendí a ser Un poco más Democrático A tener Otro Perspectivismo Sexual Bajo la dictadura Del proletariado Cinco minutos Arriba Cinco minutos Pero también Maizales Cañaverales Y hasta Cementerios Algo así Como morir Y resucitar En brazos De mansegos Analfabetos De celulares Ahora 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 mismo Frente al Envenenante Azul De tus ojos Voy Reconociendo Pedazos De mi Cadáver Sobreponiéndome Al holocausto Me atrevería A construir Un mito Que te deje Alucinado Pero me temo Que eres Demasiado Racional Para una seducción Tan caribeña Doy por sentado Que someterás Mis palabras A una minuciosa De construcción Que también Exigirás Una solidez Una dureza Que últimamente Solo convoco A fuerza De ciertas Pildoritas Es obvio Que vas camino A descartarme Pero Te perderías Una irrepetible Experiencia Existencial Si no Rosaras Mi desamparo Con tu dedo Estamos Frente A frente En este bar De Estados Unidos De América Un escenario Cualquiera De la aldea Global Que nos conectó Vía Internet A través De este diálogo Se supone Que nos Transparentemos Pero tú Apenas A Hanley Y yo A Segismundo La duda Renacentista Frente al Desengaño Barroco Sin embargo Ambos Fuimos Traídos Acá Por el Alacrán Que picó A Freud Y desde Que llegamos Nos estamos Sofaciendo Como perros Apurados Que equivocaron Sus traseros A la seguida Ya la teoría De las almas Gemelas De Platón Es demasiado Anacrónica Al discurso Postmoderno De todas Maneras Me seguiré Lanzando Hacia aquí De instante En instante Como si no Me pusieras Límites Porque la felicidad No es un fin En sí misma Y a veces Puede Anticiparse A un Orgazno Ese es mi Tocayo Ahora viene De nuevo Orientangelo Por favor Hola De nuevo Bueno En Venezuela Más mujeres Son asesinadas Por sus parejas Que por Crimen común Y en 2010 Ocurrió un caso Muy fuerte En mi país De dos mujeres Madre e hija Que fueron Asesinadas Por el novio De esta última Ellas fueron Quemadas Vivas Y cuando yo me enteré De este caso Estaba estudiando Derecho Cosa que no ejercí Nunca Y por no poder Hacer nada No No pudiendo Hacer nada Por ellas Desde lo jurídico Decidí Escribir Sobre ellas Así que Este es El último poema De un libro inédito Que habla De ellas Se llama Arder Voy a terminar Voy a terminar Por los dientes Hueso Que se afinca En el suelo Voy A terminar Esta historia Con el último hilo El primer balazo Voy a terminar Por la sangre Que brota De mi cuerpo Delirio De lo que se forma En la raíz De la boca De lo que tuerce Voy A desatar El pánico Del primer arranque Al arido Última promesa De lo que habrá Debajo De la tierra Huesos Son de leche Producto de los pechos Leche Ahora calcinados Desde lo que queda Leche Bastó una mordida Un vacío Bastó llevarle La contraria Bastó querer salir Ilesa Viva Bastó querer salir De pequeña Creía Que esto no ocurriría Que esto pasaría A otros No a mí De pequeña Pensaba Que bastaba Con el tacto Un oscuro impulso Incendió mis bosques ¿Quién me dejó Sobre las cenizas? 23 de febrero De 2010 Nos llevaron Al vacío Encerradas Maniatadas Vendadas En el coche Reconociendo A las voces Del derrumbe Primero pum Disparo en madre Segundo el fuego Para siempre el fuego No sabía Que la carne Se quemaba así No sabía Que mi voz Podría alzarse tanto Ella consumida Para siempre Estando viva Yo La próxima muerta El próximo cadáver Observando Correr Aljarse Pum Disparo en vientre Ahora sí El hijo Que ya no será De nuevo el fuego Para siempre el fuego Estando viva Para siempre viva Solo quedaron Las cenizas Madre Protegiendo rostro Yo Con los brazos abiertos Hacia el cielo El incendio Nos llevó Y se iluminó El parque Como una roca Que se estrella Desde abajo Nos encontraron A la mañana siguiente Yo A unos metros Lejos de madre Ella Completamente gris Del periódico Brotó nuestro rostro Los cuerpos De parque Caixa Nos llamaban Las mujeres Del parque Las quemadas Las incineradas Irreconocibles Las de ceniza No sabía Te lo juro No sabía Confía en el verbo Afilado de su lengua Confía en la mentira Apoyada en el barranco Pensaba que la raíz Del hueso Era la sangre Si adentro Había polvo No lo sabía Muchas gracias Antes de continuar Quiero invitarles A que este mes Visiten Elbeisman.com Este mes Abril Desde la poesía Dedicaremos Una edición especial Sobre este tema En elbeisman.com Con poetas Algunos de los que Intervinieron hoy Y otros que no pudieron asistir Ahora pasamos otra vez A la poesía en vivo Con Joanny Vázquez Paz Hola otra vez Este poema Lo escribí hace un tiempo Se me olvidó Que lo había escrito Lo volví a encontrar En el laberinto Cibermético De la computadora Bueno Y le hice muchos cambios Y le hice cambios Y sigo cambiando Sí Ciudad de vientos Y fantasmas Camisera La ciudad Afina sus navajas De cristal Estalactitas Colgadas Al borde De las calzas Como decoraciones Navideñas A la espera Del verano Al este El lago Sirve de frontera O precipicio Los peces Despiertan Asfixiados Cuando el frío Se derrite En la arena La ciudad Vive su prisa Desvelada Sonámbulo Buscamos Un hombro Aliado Donde Recostar Nuestros sueños La muerte La muerte Se decora De cruces O esquinas La nieve Eshumulada Se torna Mugrienta Y hostil Hablo de una ciudad Con aliento A cebolla silvestre Boulevardes Decorados Con árboles De ramas Suicidas Parques Alcumbrados De casquillos Y maleza Y el otero Campaneando Con sus dedos Los deseos De ser vistos En su anonimidad Una ciudad Sobreviviente De llamas Reconstruida Por manos De todas Las coordenadas Y credos Ciudad Que en los días De nostalgia Se torna Espejismo De San Juan Hay un parque Llamado Mariano Que podría ser La plaza De armas La Milwaukee Se confunde Con la punza De León Y la Division Se me antoja Una calle En Río Piedras Por eso estoy Blocada Mis pies Se congelan Con la apatía Del invierno Pero mi cuerpo Arde Con el sutil Lático Del trópico Hoy no hablo Solo de mi ciudad Sino de todas Las ciudades Que apulamos De fantasmas Macondos Latinoamericanos En el epicentro Del desprecio A donde emigramos Y trabajamos Y trabajamos Y no morir Nunca Cuando debemos Sino cuando Podemos abrazar La soledad Y así Construimos ciudades Ladrillo A ladrillo Ventana Y puerta Alma Y sangre Dejamos Nuestras huellas Sucias De labores Impresas En las paredes Que erigimos Sacrificamos Nuestro orgullo Como ofrenda A la diosa ciudad Para que nunca olvide Que somos parte De su historia Muchas gracias Y ahora Nos vuelve a acompañar Miguel Marzana Los mensajeros Han venido Han encarnecido El paladar De su serpiente Y de su águila Resollar Lo bueno y malo Con estilo De Hebrel Al servicio De la libertad Y de todos Los lanzamientos Que se estipulan En torno Al sacrificio Verde Rojo Paso Valor Truena Sus cuerdas En el pavimento Y no me importa Porque el canto Es de humanidad Transforma Lo cercano Lo disuelto De este viaje En torno De la epístola El mensaje Y la puerta Del sol Lo disuelto Lo inseto Lo disuelto Lo disuelto De la epístola Lo disuelto Lo disuelto Lo disuelto Anoche tuve un sueño Marché durante varios días Los gritos y las pancartas en todos los idiomas Nos decían que esta vez sí se iba a poder Nosotros, sí se puede, sí se puede, sí se puede Los africanos Los polacos Los árabes, los chinos, había de todo Banderas de arcoíris, celebridades, falsos, en fin El tercer día Los gritos anunciaban que habíamos entrado a Washington De la cabeza de la marcha Había llegado a la avenida Pensilvania Nos detuvimos A lo lejos se veía mucho humo El hedor picante llegó hasta nosotros Empezamos a toser y a lagrimear Algunos vomitaban Pasó un grupo cargando unos muertos Uno de ellos me dijo Que les habían soltado a los perros Que la policía El ejército Y grupos mercenarios de corporaciones Habían parado la cabeza de la marcha Que habían tanques con cañones de agua Que estaban soltando a los perros Que estaban soltando a los perros Disparando gases Granadas de balines Y que los helicópteros que nos sobrevolaban Estaban listos para disparar La sirena de alarma sonó en la ciudad Se escucharon disparos como palomitas Parecía que nos dispersábamos Pero éramos muchísimos Algunos gritaban Este es el momento Ya no importa nada Vamos hasta el frente Otros decían Que dispersáramos la marcha Que nos perdonarían Si no dañábamos el césped Unos religiosos Decían que la virgen Estaba llorando Mientras mostraban los estigmas En el cuerpo de una mujer desnuda Y empezaban una orgía Todos gritaban incoherencias Llantos Peleas Todo era muy confuso Y muy absurdo Yo ofrecía mis paletas Y estaba desnudo también En el sueño Yo era un paletero De pronto Apareció Gandhi Y de un grito Nos ordenó ¡Cállense! ¡Quédense quietos! Mientras avanzaba al frente Montado en un elefante Empuñando un fémur Vi un grupo de anarquistas Sacándose selfies Y haciendo boquita de pato Junto al monumento A Washington En la piscina memorial A Lincoln Había un concierto de rock Todos se metían al agua Y yo como era un paletero Dejé mi carrito Y cuando estaba a punto De darme un chapuzón Se me acercó un niño Y me preguntó Si el color de los huevos Tenía algo que ver Con lo grande que puede ser uno Me detuve Y sin saber Qué responderle Le ofrecí una paleta Entonces Un estruendo en el cielo Nos hizo temblar A todos Nos quedamos callados Por un momento En el cielo Apareció algo muy extraño Dentro de las nubes Energía una isla Emergía una isla Perdón En ella Una ciudad flotante A medida que el cielo Se despejaba Se veían edificaciones Monolitos Pirámides de todo tipo Dentro de una gran muralla Entonces nos dimos cuenta Que la visión era real Que no desaparecía Y que descendía rápidamente Sobre nosotros Los helicópteros Que estaban dispuestos A disparar Trataron de huir Pero explotaron Todos debajo de ella La isla flotante Se acercaba Cada vez más Y todos empezamos A correr En todas direcciones Llovían escombros Balas Y al final Peleábamos todos Contra todos Yo empecé a correr Llegué a la cabeza De la marcha Y vi Que seguíamos Matándonos Hasta con los dientes Me puse a llorar Y cuando la ciudad flotante Empezó a aplastarnos Vi al niño De la paleta Estaba en el suelo Con la paleta Todavía en la mano Yo pensé Que estaba muerto Pero abrió los ojos Y mientras se desmoronaba La punta del obelisco Me susurró No abras la puerta Gracias Muchas gracias Sonsana Ahora Emanuel Ayala Blanco y negro Qué vacío Este nada Acompañante Obsequio Especies Ensayando con la madre De nadie Estoy repleto De materias Acostumbrado A placeres Arrece la vida El axis En nada Gira lavadoras Medusas Y acontecimiento Estoy cerca Del perdón Cerca El eclipse De los remolques Que llevan Redondancias Atentas Y hoy Ser estoy A los juntados Que toman en cuenta Como en Antonio La mina Sin descaro Y hoy ¡Gracias! 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 Gracias. Fue difícil decidir hablarlo, ¿no? Porque no se puede hablar lo que siento para el agua Entonces voy a compartir estas palabras con usted Mujer medicina Vienes del agua Cargas contigo esa primera medicina El agua Mujer medicina Eres también la tierra Cada semilla que sembramos Eres la vida Todo lo que crece es gracias a ti El agua y el fuego La tierra y el agua De cuatro direcciones vienes volando Nos llevas contigo Mujer medicina Fuerza y poder En ti crece el mundo En tu vientre En tu sangre En tu agua y tu mente Mamá agua Yo te siento Mamá agua Eres parte de mí Lucharé por ti Gracias Gracias Muchas gracias a Mara Ahora le toca el turno a Om Kuyo Esta luz asusta Este se llama Matraca y eco de mamotreto inquieto Dime Dime Habla Habla Rabia Grita Argusia Y aislamiento De ínsula Argumento De separación De atolón Si eres ya Reclusión De encierro De callo Clausura Repíteme Altimaña Soledad Que engaña Y grito Perreta De treta En isleta Con matraca Y eco De mamotreto inquieto Anda Vacílame Voz del cuyo Al callo En isleta De amplio retiro Enyesado Y roto Sucio Infermeable De maña Sus marañas De astucia El juego sucio Y quebradas Coyunturas Mamíferas Del poliéster Blanquinegro De Ubre Artífice De arrecife Y coral En vías De extinción Venga Dame Isleta Repleta De tanto Tareco Viejo Pavesas Espolvoreadas Del recoge Y vete Pero miento Digo Mientes En ascetismo Por saberte En abandono Del muro Vaya Donde eres Muda De ropa Sucia Atendida Al vuelo De tantos Modelos Arcaicos Y entre todos La incomunicación Del truco El mortificante Destierro De desolación Al ritmo Del interminable Son Somos Son ellos Son Somos Son Quienes Son Somos Gracias Gracias Aplausos 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 es la razón. A continuación viene, otra vez, Kim Chayef. Gracias, Kim Chayef. Sorry. Gracias. 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 Yo soy nacida de gold y de sangre, supuestamente de país de oportunidad y prosperidad, definitivamente de familias unidas a pesar de adversidad. I'm born of Latinidad. Thank you. Thank you. Thank you. Bienvenido a Rafael Ortiz. Gracias. 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 Yo soy mucho de política, pero no es, por ejemplo, Donald Trump no es un problema, es el resultado de un problema, yo ya no escribo sobre problemas, sino trato de entender lo que está pasando, porque hay muchas cosas en estos momentos en todo el mundo, pero no hacemos nada, no lo entendemos muchas veces. Lo que les voy a hacer es un trabajo que ya está terminado, está a punto de salir, es un premario que se llama Docier de una Dispersión, y precisamente hablo de lo que está atrás de lo que estamos viendo, trato de explicarlo, a veces yo no encuentro tampoco las causas. Parte del trabajo que yo hago es muy ecológico, porque yo creo que estamos afrontando, vamos a afrontar una situación inédita en el futuro, con el agua, con la destrucción del medio ambiente, y he entendido que la ecología no se lleva de la mano con el sistema que vivimos, y estamos estudiando. No sé, los mexicanos ya habrán escuchado este epígrafe, es del himno mexicano, el himno nacional, hay una línea que dice, Y la tiemble en sus centros la tierra, es solamente el himno mexicano, parte de mi trabajo yo le doy voz a la tierra, o trato, con permiso, sin permiso, dale voz. Ese es un ejemplo de ello. Y la tiemble en sus centros la tierra. Durante los primeros noventa días y pasada la cuarentena, no se vale decir, hay hombre. Puedes amar tu colección de catálogo de lencería, tus películas prohibidas, tu gato arrogante, el lado de la cama donde roncas, tus jeans amigurados, tus miserables audífonos para encerrarte, y tus mañanas de chérez y pizzería. Pero para llenarme de rocíos, para amarme, se llega a través de la sangre, navegando con la necesidad de llegar a la tercera orilla, buscando a quien cubrir de roces, disipándonos en exhalaciones profundas y rugidas en medio del huerto y de la espontaneidad del beso, para extraviarnos en naufragios, en tres arruinías y ojelales, o simplemente un apretón suave contra mi pecho y en medio de los otros la mañana siguiente. Sedúceme, huéleme las flores hasta llegar al gineseo, siente mis montes fragantes, llégame hasta el fondo de las aguas, naveguemos en los arroyos, y después tirarnos en la ribera como estrellas de mar, bajo la mirada complaciente del viejo goguete, guardián silencioso de los lluvios. El amor es para los dadores, para los tamborileros que atorciéndose jadeantes bajo el sol, empuñando la tierra y edificando cada mitocondria. Me conformo con ser tuya y de todos a la vez. Deja al niño que llevas dentro, guía los motivadores del camino, empeñando el corazón. Empeñando el corazón en los manantiales del bosque. Árame y llénate de mí, de poli para tus alergias, de tierra negra para los que negrales. Manténme claro como un ojo de agua, viva como una danza de concheros apurando a tu lado, para que rompa sus cántaros, llenos de tormentas, relámpagos y truenos, para curar los sembradíos de la esperanza. Y si quieres convivir, remudemos en nosotros. Atentamente, la copodilidad va a pasar. Parte de esta obra es sobre la cultura. Para hacer cambios, habría también que hacer cambios de aspectos filosóficos que muchas gracias a nosotros si lo continuamos, no nos damos cuenta. Todos hemos escuchado decir el aquí y ahora. No hay nada tan devastador como el ahorita. Para ser más preciso, el ahoritita. Todo santiamén se topa y se para con el ahorita. El ahorita es atemporal. Es un consejo salido del sombrero de un mago. No tiene pasado, tampoco futuro. Es el punto sostenido en el aire. El ahorita es un desencuentro entre el ya vuelvo, pero no me he ido. Podría ser el giranau, pero el ahorita es más exacto. El ahorita es el instante intermedio del arpetitmo. Es el relámpago puntual para desprenderse del cuerpo, un parpadeo preciso de Dios. Es el estar y no estar entre la indiferencia del ir o venir. Es la historia de un intervalo atrapado en un tic-tac, llevándose los sueños, distigiendo ilusiones. El ahorita es la espera, el control remoto y un clic. Que desgaja las miradas, dando brindos en un solo pie para sucederse en el aire. Vivir en el ahorita, me la cera. Es negar las historias de la vieja marca sin percatarnos de los murmullos, poblándolas en ramadas. El ahorita es un grito colgado ante la lengua de un traficante de miedos y espejitos. Pero ya no suspires, aperrado el momento. El tiempo es menos tiempo, que se ha ido desgranando cada segundo. Ahora los siglos duran diez años. Llévate tu maldición, tu pureza química y me serás bajo las axilas. No perlopas tu sombra, arrastrándome por la alfombra roja, a ese tormento tormentoso paradero. El aporón entra el aquí y ahora, me está lapidando. Despósate o cásate con un migromante, un poeta o una hechicera. Ellos no garantizan nada, pero sí miran el futuro. El pasado se detiene a cada instante por el ahorita, pero el futuro solo existe por esperanza. Recuerden, no es lo mismo dormirse al instante, que dormirse en el aire. Muchas gracias, Rafael. Ahora tenemos a Juanita Gerguen. Bienvenida. Este poema se titula Solidaria y es una denuncia a la violencia contra la mujer. Hace unos meses asesinaron a una amiga querida, Berta Cáceres. Y, bueno, recordando esto. Sus pies veloces acuchillando el aire, vuelan como pájaros por los desiertos. Allá, donde el silencio como puñal se esparce. ¿Será que duerme Dios o será que despierto el veloz cazador vivimos la hora de su enigma? Son Temok. Empaña el brillo de la noche su corazón vacío. Son Temok. Como decir Moloch, si viviera Allen Ginsberg, con su aullido de agua entre las ruinas podría identificarte. Y aprendería desde nuestro, nosotras, que vivir fuera de las palabras es otra cosa, que vivir con la muerte es otro asunto. Si vivieran, aquellas que conocen tu escondrijo mostrarían los instantes de quiebre desde la piedra inicial de tus deseos. ¿Cuáles serían las armas? ¿Cuáles las razones del paradigma para tus víctimas, mujeres, casi niñas, o niñas vencidas, golpeadas, descartadas, con la realidad de tu engaño, de tu acierto, clavados en el cuerpo? Son Temok. Quebrador de los dedos de mujer como varillas. Nos pesa este nuestro, nosotras. Nos pesa un sol la vida. Es que el silencio como puñal se esparce. Y las bocas como bandera media asta no pronuncian nombres ni apellidos. Son Temok, cazador, te acercas a la ciudad repleta de miradas, de ojos abiertamente cerrados. No se sabe si el viento petrifica las palabras y un arenoso vidrio ensamblado truena en las gargantas. No se sabe si la mañana tendrá la suficiente piel para reconocer mutiladas gacelas. Para no tratar con un cadáver, el desierto no deja muertos. Solo reúne las sílabas de las sumas del cero. Ellas ya no son cuerpos, no son gacelas, sino tirones y huesos triturados por Son Temok, que agazapado observa, merodea, huele, esperando sin pestañear los instantes en que el miedo juega al parpadeo. Y ellas son suyas, son de su propiedad, manantiales de un reino de sangre antigua. Son Temok, se habla de ti en las calles. Son Temok en los salones y en las plazas. Son Temok, dueño del desierto y de la noche. Son Temok, como decir Moloch, resucitado a pesar de los aullidos de Allen Ginsberg. Son Temok, abominable, recítanos tu genealogía. ¿Acaso no eres hijo de mujer? Mujer madre cargada de rosarios y de cruces y de culpas. Mujer de alturas o mujer solitaria en las arenas con el globo terráqueo entre las manos. Mujer india, mujer negra, mujer blanca tocando mares, nombrándote. Son Temok, como si soplara un ángel, pero no. En este nuestro nosotras, se nos sale el corazón del pecho y ante sus puertas rompen llanto. Son Temok, hijo del rizoma más oblicuo de la tierra. Un templado espinazo anuncia tu mirada asesina. Y en Juárez hay olor a sangre fresca en los canastos. Porque en boca cerrada no entran lenguas, ni balas, ni moscas, ni alacranes. ¿Hasta cuándo? Ellas son restos, son restos de nosotras. Son cuencas vacías y entre tanto el silencio como puñal se esparce. Nos duele un sol la vida. Muchas gracias, Bonita. Bueno, yo tengo un poema que se llama Debo, no niego. Debo, aquí tendría que haber un poema, pero le debo tantas letras al banco que solo me quedaron estas. Ahora sí, el momento que todos estaban esperando en la noche. La presentación del gran, del inmenso Jorge Hernández. Ah, no, papá Indio viene ya para despedirnos a tocarnos otro par de canciones. Y les quiero agradecer por su asistencia. También quiero invitarles a que visiten la página del basement que este mes está dedicado a poesía con un montón de textos de gente que estuvo aquí y algunos que no pudieron venir. Hasta luego. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no.